de la pomposidad de la firma del primer acuerdo en cartagena que contó con la presencia de 2.500 invitados y mil periodistas nacionales e internacionales la ceremonia de este 24 de noviembre en el teatro colón de la capital colombiana será más sencilla y sólo contará con la asistencia de 700 personas a las 11 de la mañana iniciará el acto de la firma protocolaria se espera que el evento dure una hora aproximadamente como en la ciudad amurallada habrá primero discurso del máximo jefe de las farc alias simochenko y enseguida el presidente santos se dirigirá a los asistentes el 23 de julio del año 2014 el teatro colón abrió sus puertas nuevamente tras su remodelación fue el presidente juan manuel santos quien hizo la reapertura paradójicamente hace dos años el jefe de estado señalaba que no le gustaban los homenajes en el que este jueves será el escenario de la firma protocolaria del acuerdo de paz incluso fue el lugar escogido para grandes actos políticos pero ministra no se preocupe porque a mí no me gustan los homenajes y mucho menos aquí en el teatro colón así amaneció el antiguo teatro nacional hoy conocido como el teatro colón más de 50 hombres llegaron desde las 5 de la mañana para condicionar el lugar para el desarrollo de la ceremonia la entrada al público como tal mañana a partir de las de las 7 de la mañana vamos a estar cerrada el área no va llegando a los invitados especiales o las personas que van a estar en el en el acto pero esta noche por ejemplo tenemos función normal las que se encuentran en el acto de la ceremonia la entrada al público como tal mañana a partir de las